Se está viviendo un clima de violencia el cual se está acostumbrando la gente y que con hechos sobre asesinatos o casos como que desoyó a su esposa en el centro del país, además de la serie de ejecuciones con desmembramientos del cuerpo, pues ya raya en la barbarie y donde estamos viendo este tipo de escenas a diario, lo que da como resultado una descomposición y también la falta de valores que será muy difícil de cambiar. Sobre el tema habló Julián Ramírez Florescano, director de Educación Municipal. Yo siento que ya son psicopatías sociales muy fuertes, demasiado ya en extremos, la violencia llevada a esos extremos ya está denunciando un agotamiento social terrible, son varios los indicadores que pueden decir por qué se está dando esto, uno de ellos es la falta de poder aplicar la justicia, de los 100 homicidios, vamos a hablar de 100 homicidios, 90 no se están investigando, no se están llevando a cabo los culpables, entonces estamos viendo de que ahorita a raíz del problema que hay del narcotráfico, que es una lucha entre diferentes carteles, sus ejércitos de sicarios ejecutan con una facilidad porque no van a ser castigados. Y es que escenas dantescas son a propósito para mostrar miedo, pero que en imagen hemos sido catalogados de los países más violentos, con cientos de miles de muertes en los últimos 20 años. Estamos viendo, estamos viendo por ejemplo que eran psicópatas, que en un momento dado aquellos, antes eran personajes de novela y todo, ahorita es cualquiera de las personas que uno ve y se hace una buena investigación, algunos llevan arriba de 25, 50 homicidios, son psicópatas. Estamos viendo que ahora tienen sueldo, se desarrollan en la sociedad y esto habla de los niveles que tiene de decadencia una sociedad que llegó ya a su nivel ya degradante. Con imágenes de Eduard Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.